Miento. Por todas partes, compartiendo todo lo que ella sabe acerca del urbanismo y todo lo que tiene que ver con volver la ciudad es parte de la comunidad. Ojalá un día pueda venir al estudio y platicarnos todos los proyectos que ella está impulsando porque sin duda ha de causar algún impacto en la sociedad. Sí, muchísimo, muchísimo. Ok, yo les tengo una recomendación y es que en esta temporada que ya se acerca de la Guetza, normalmente todas quieren lucir algún accesorio diferente, algo que nos haga lucir tal vez la esencia de Oaxaca, pero de una forma más abstracta en algún accesorio. Y para eso está Gaby Vilchis, a ella la puedes encontrar en dos sucursales. Una es en Paseo B, local número 104 en Avenida Universidad. Ahí está una de sus tiendas, pero también en Santo Domingo, cerca del pañuelito. Ahí tú también vas a poder encontrar esta tienda. Ella tiene un sinfín de accesorios, tiene bolsas, tiene también llaveros que tú puedes comprar quizá para llevarte también de recuerdo a otras ciudades. Y si tú quieres hacer alguna cita para que ella te asesore de acuerdo a la ropa que te vas a poner o de acuerdo al evento social y especial que tú tengas, puedes hacerlo a través del 5060-096. Ahí te vas a poder poner en contacto con Gaby Vilchis y ella con todo gusto te va a estar ayudando. Ustedes pueden conseguir los looks más actuales también con los accesorios de Gaby Vilchis, pero si tú quieres que tu casa esté actual y moderna, bueno, pues visita a nuestros amigos de Casa Verde. Seguramente ya los conoces porque siempre estamos recomendándoles que visiten la tienda, esta tienda nueva que está aquí en la Plaza Pabellón Violetas 401, en el local número 7. Tienen la gran variedad de muebles que han lanzado en esta nueva colección con la apertura de esta nueva tienda. Además, ya sabes que también los encuentras en Tinoco y Palacios, con la tienda que se adaptó a la casa del Centro Histórico, pero eso van a poder encontrar desde el interiorismo, que también hacen para algunos espacios, ya sea tu oficina, tu casa o a lo mejor un área que quieras designar para un momento especial. Bueno, pues agrégale estos detalles que Casa Verde tiene para ti. Recuerda que los puedes encontrar en las redes sociales como Casa Verde MX, para que también puedas buscarlos, darle seguir y poder conocer la nueva colección que están lanzando con esta apertura de un nuevo showroom. Lo padre de la casa del Centro es que tú entras y entonces puedes ver quizá una cocina ya montada, también porque ellos tienen colaboración con diferentes artesanos, entonces ya están montadas las tazas o algunos adornos, que precisamente dan un toque diferente al lugar donde tú desees comprar un mueble nuevo, así que ahí está la recomendación. Pero Jesús, ¿qué te parece si vamos del otro lado del estudio? Porque Mariana y Maritza hoy se van a activar con nuestros amigos de Bunker Fitness. Vamos del otro lado del estudio. ¡Bravo! Nosotros ya estamos más que activados, es viernes para tener toda la actitud para salir al rato en la noche y decir, bueno, ya hicimos ejercicio, ya podemos agarrar fiesta. Claro que sí. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy, Javier? Gracias, pues, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Y en esta ocasión, Bunker tiene opciones para todo aquel que diga, yo me quiero ejercitar, pero tengo ciertos problemas. Yo me quiero ejercitar, pero me dijeron que no. Entonces, si tú acudes con nosotros a Bunker, Bunker tiene una solución para ti. Primero que nada, si vamos a un gimnasio, bueno, anteriormente tuve la oportunidad de sí poder hacer ejercicio, hacer pesas incluso, pero mi error fue que no me hice un estudio médico. Entonces, no sabía en qué condiciones estaba. Sucede que me lastimó la espalda por hacer un ejercicio inadecuado que me hicieron con un peso, porque también el instructor no supo ver el tipo de cuerpo que yo tenía, qué peso podía yo soportar. En ese caso, ¿ustedes recomiendan hacer un estudio médico previo a poder hacer ejercicio? Sí, claro. Bueno, nosotros en Bunker puedes encontrar instructores certificados y antes que nada, yo sí les recomiendo a cualquiera que tenga la inquietud, como me lo comentas, es muy bueno que se hace hincapié en esta parte, es bueno tener esa orientación médica. ¿Por qué? Han llegado personas con obesidad, han llegado personas con ciertos problemas y lo que hace la mayoría de instructores es, ok, vente, vamos, empezamos a trabajar calentamiento y empezamos a trabajar. En Bunker lo que hacemos es, no es un cuestionario como tal, pero sí es una leve entrevista para saber cómo estás, cuál es tu salud, y en este caso es muy importante también, si tú acudes al gimnasio y no te hacen este tipo de preguntas, yo creo que es importante que tú, como persona, traigas tus papelitos, claro, he hablado por el médico, sabes que sí puedo hacer ejercicio, pero tengo estas limitaciones. Claro. Es la gran diferencia de ponerte a hacer ejercicio con páginas de internet a ir con el instructor, que siempre es muchísimo más recomendable porque ellos te van a guiar para que no quedes lastimado. Sí. Así es. ¿Pero qué te parece si ya ponemos manos a la obra y dinos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Claro que sí. Bueno, en este caso, tenemos un caso. Ah, ok, yo. Mi caso fatal. Me siento. Sí. ¿Nos puedes comentar, por favor, así brevemente? Sí. ¿Qué es lo que a ti te diagnosticaron? Ok, tengo un problema de desviación en la columna que es escoliosis lumbar. Sí. Y tengo también hiperflexibilidad en mis articulaciones, que por lo que yo entendí médicamente me permite alargar, por ejemplo, varias partes de mi cuerpo que llegan a diferencia de otras extremidades que no todas las personas pueden hacer. Ok. Bueno, en este caso es muy importante tu rehabilitación. Sí. Muchos dicen o llegan al gimnasio con esa incógnita, no puedo hacer ejercicio porque tengo esclerosis, tengo cierto problema en la zona lumbar o qué. Ok. Desde ahí nos ponemos limitantes. Es muy importante estarte rehabilitando. Sí, claro. Porque eso te va a dar, o te va a dar primero la calidad de vida. Y poco a poco tú vas a ir teniendo un mejoramiento muscular. Ok. Para eso, te voy a levantar otra vez. Vamos, siempre, siempre vamos a empezar. Yo aquí mientras me voy a hacer ejercicio. Marichá, baila. Siempre vamos a empezar con un leve calentamiento, ¿sí? Aquí vamos a tener dos casos. Ajá. Vamos a calentar normal. Ok. Primero calentamos partes inferiores, extremidad inferior. Calentamos cuatro tiempos. Tres, dos, uno. Abrimos. Abre brazos. Inhalo al frente. Saco el aire. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Uno más. Inhala profundo. Y exhala. Junta piernas ancho de tu cadera. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Como calentamiento básico? Sí, es un calentamiento básico. Así es. Flexiona tus piernas ligeramente. Y vamos a botar el glúteo hacia atrás, llevando la punta de los dedos hacia la punta de tus pies. Que en este caso no hay ningún problema si flexionamos, ¿verdad? Exactamente. De hecho, sí debe haber una leve flexión. Hay que cuidar mucho el movimiento. Subimos despacio. Eso es. Bien. Ayer en el gimnasio, obviamente, te ponemos el calentador un poquito más. Trabajamos un poco más tu calentamiento. Ahorita es para que nos vayamos dando cuenta que sí se puede trabajar en ambas partes. Listo. Bien. Vamos a hacer un trabajo en silla, que es la postura ideal para estos casos. ¿A qué te refieres con ideal? ¿Que la espalda está recta? Sí. Muchas veces haces tus ejercicios sin un apoyo en la espalda. Y eso nos puede perjudicar un poquito más. En este caso, tienes un apoyo y te va a permitir hacer tu ejercicio, ejecutar tu ejercicio sin ninguna dificultad. ¿Va? Entonces, vamos a tomar el extremo de la silla y vamos a subir. Primero, una pierna a la pierna derecha. Subes despacio. ¿Sí? Estiramos y bajamos lento. Ok. Ese ejercicio lo hacemos por cuatro tiempos. Que es como si hiciéramos el ejercicio que está, recuerdas, aparato en el gimnasio, que cargas pesas con la punta al pie, ¿no? Así es. Que es para esta área, ¿no? Sí. Este ejercicio lo podemos hacer en casa. Son extensiones. Pero con nuestro propio peso. Así es, exactamente. Y cambiamos a la otra pierna. En este caso, vamos a abrir nuestras piernas ancho de la cadera. Mantenemos recta la espalda, una flexión. Sí, logro ver aquí en la cámara cómo se tensa la pierna, que es como si hiciéramos el mismo ejercicio en gimnasio, pero en mi caso sin peso. Así es. Y ahora vamos a hacerlo con ambas piernas. Muy bien, ¿no? Mientras nosotros flexionamos y hacemos una sentadilla a la mitad. Vamos a mantener la espalda recta. De hecho, aquí se marca el músculo. Sube. Bien. Vamos a trabajar tus tiempos abajo otra vez. Espalda recta, inhala profundo. Ahí está bien. Vamos a subir exhalando. Uno más. Es muy importante tener los tiempos bien trabajados. Vamos a trabajar una más y una más. Este es más bien como subir con glúteo, ¿verdad? Es un trabajo de tu cuadriceps. Trabaja tu glúteo, mantenemos la espalda recta y fortalecemos la zona lumbar también. Ok, ahí mismo. Vamos a trabajar paradita, flexión y trabajamos tu femoral. Botamos glúteo hacia atrás. En este caso, estamos trabajando un ejercicio en casa. No tenemos peso. Subimos, por favor. Subimos y bajamos. Cuidando mucho nuestra postura. ¿Completa? Sí, completo. Vamos a apretar el glúteo al subir. Inhalo profundo. Boto el glúteo atrás. Subo, exhalo y aprieto el glúteo. Ahí mismo, tomas el extremo de la silla y ambas piernas vamos a flexionar. Vamos a mantener una flexión ligera con mucho cuidado. Inhalas profundo, subo un poquito más si podemos y tócala con el piso con las puntas de tus pies. Este movimiento vamos a hacerlo por 15 veces. Ahorita voy a hacer hacerlo cuatro veces. Ok, ahí está muy bien. Esto te va a cocargar hasta mi propio peso. Sí. Bien, nos damos cuenta que no es necesario, ¿verdad? Oye, pero es que tener una rutina tan fuerte, una rutina tan ardua. Podemos empezar con nuestro propio peso corporal, que en este es tu caso. Y, ok, nos levantamos por favor y vamos a hacer juntos una serie más. Vamos a mantener piernas juntas, piernas estiradas y vamos a bajar únicamente a la mitad. Si tú mantienes esta postura no hay ningún problema con tu espalda. Vamos a subir despacio, uno más, inhalo profundo, vamos abajo, inhalo y exhalo. Oye, Javier, pues la verdad es que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, sobre todo para que se den una idea en casa de que puedan hacer ejercicios que están lastimados y que ustedes los van a asesorar. ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos en la calle de Alelíes. Estamos, nos encontramos en la calle de Alelíes. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí están apareciendo sus teléfonos. También tienen página de Instagram, que están como Bunker, algo así, ¿verdad? Sí, así es, Bunker Fitness en Facebook, Bunker y en Bajo Fitness en Instagram. Perfecto. Pues vamos al otro lado con Jesús y Aurora que ya están listos para mencionarnos algunas recomendaciones. Vamos a estar compartiendo las redes sociales de nuestros amigos también para que puedan ustedes, pues seguirlos y si quieren a lo mejor en algún momento les hacen una promoción y se acercan y se inscriben con ellos. Pero también quiero darte buenas recomendaciones porque justamente ya se aproxima el regreso a clases y están listos para este momento. Bueno, pues con sellos, impresiones, Harper, este momento será completamente diferente. Ellos tienen todo lo que necesitas para personalizar tus útiles escolares, los útiles de tus hijos, por supuesto, el sticker para los libros, las libretas, sellos y por supuesto bordados para los uniformes que es súper básico en este regreso a clases y además otras cosas que vas a poder encontrar. Haz este regreso a clases algo único y divertido, contáctalos, ve a Telefónica al 515-8178 o también puedes visitarlos en el Boulevard Eduardo Vasconcelos número 206. Vas a poder encontrar además de eso otras cosas como por ejemplo ellos hacen el set del programa para que puedas también animarte e imprimir algunas otras cosas que tienes en mente. Bueno, pues hazlo con nuestros amigos de sellos e impresiones, Harper. Además para las etiquetas pues pueden personalizarlo de acuerdo al personaje favorito de los hijos que ahorita siempre hay varios personajes que cada uno adora y quiere tener en todos lados, en la mochila, en la lapicera, entonces también en los cuadernos. Lo puede tener gracias a nuestros amigos de Harper, pero es momento de ir a un corte comercial, enseguida regresamos con más información y con más invitados aquí en su programa Tu Buen Día. No se muevan, regresamos. Este es el momento de la vida de Harper Pack. Pero aún no... Que vale...